Mira, definitivamente sí vamos a ampliar el plazo para iniciar el cobro del control vehicular y todo lo demás, que puede ser de 15 días más hasta 30 días más. Estamos en un momento en el cual se deben tomar decisiones muy calculadas y todo lo que pueda dañar la economía familiar, la economía de las personas, lo debemos de reflexionar. Así es que sí podremos ampliar o sí vamos a ampliar por lo menos 15 días más el tema de control vehicular y del emplacamiento.